Bienvenidos a la nueva batalla de War Thunder Donde nos encontramos con el segundo Sark A alejarnos de los demás Me gusta estar muy cerca de las mismas personas Ok Además es que hay que mantener el distanciamiento Por la cuestión del COVID-19 Gracias y patrocinado por nuestros amigos China Pues no le hicimos nada Primero porque está angulado Mira, mira, mira Que por allá es No llegue El si llegó Digan lo que digan ¿Qué era esto? Este mortero creo que es una pistola de fumígena Creo 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 y debe ser Por allá van Vamos a ver si lo pescamos por aquí Bien Lo atajo por aquí Ok Te marco Te marco Si no te puedo disparar te marco No, no, no ¿Qué hace? 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 Ahí atrás No lo voy a conseguir porque está está muy en el medio pero vamos a ver dónde estaba a ver dónde estabas tú te acabas de levantar es que miren mira dónde están y estamos en Japoing vamos a utilizar el Meme Tank este para ver si se puede hacer lo mismo que se hace con el Pumilla vamos a ver qué tan rápido llega es rápido, es veloz que también lo colocaron en Tier 2 ellos sabían a qué se atenían si colocaban este vehículo en Tier 3 y creo que había un modelo, pero no lo agregaron con un mejor cañón, claro esto está stock pero esto con un motor y con todas las piezas debe debe más o menos ser rapidín vamos a intentar conquistar el punto pero mira que coqueto está este tipo de vehículos son divertidos son entretenidos, son graciosos de jugarlo por aquí vamos a intentar meternos y conquistarle points bueno Pumilla ahí te lo dejo corre locote, corre corre locote corre que tú puedes corre, 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 corre llega a la zona segura llega ropa barrete corre ahí está uno ok llegamos a la zona segura ahí está uno pero no creo ¿tú crees? esto es una tontería hacer esto ¿no? big shot vamos a ver una por aquí lo destruimos para atrás ¿qué? ¡oh! ¿de dónde? ¿nani? ¿verdad te metiste por ahí? ¿así? vamos, vamos, vamos que por allá te acabo es que te acabo de ver porque te acabo de ver objetivo localizado perfecto vamos a aprovechar que tiene la recámara rota me lo pongo y ahora tratamos de capturar aquí ¡oh! destruyeron el Churchill destruyeron el Churchill no es ok el el oh oh tenemos un Panzer por allá trata de estarte pendiente porque tenemos tenemos un tenemos un Panzer por aquí vamos a ver pero ah es que tengo me agarraron por ambos flancos malvados quiero ver si pasa por aquí y si pasa por aquí no me quiero que me disparó que es que yo digo había otro en verdad la gente la gente está jugando de juego más asquerosamente no le voy a hacer no le voy a hacer nada oh rayos vamos a quedarnos aquí en las sombras vamos a esperar que pase el el panther el panther el Panzer porque viene por ahí allá ya viene dejarlo que pase tranquilo el limón y el servidor se me cayó porque sí porque sí porque río de cenizas vamos a intentar no 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 vengas no vengas no vengas vamos a intentar de llegar rápidamente al punto o ubicarnos por allá cerca en una posición estratégica del punto nos metemos aquí vamos a ver cómo este se encarga más por allá te quemaron por meterte ahí ¿verdad? avispado ¿verdad? ahora sí por ahí viene Fuera de aquí No, 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 sin mover, sin mover, sin mover La piedra, la piedra, la piedra el cañón ay lo bueno es que los estamos marcando para que les tiren artillería pero a reventar y como aquí en estos tiras la gente no le gusta darle al botón de la artillería que les lancen artillería hasta reventar eso así es que es bueno por allá viene otro vamos a ver si, 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 pasa por ahí pasa por ahí pasa por ahí pasa por ahí eso, 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 eso el otro, el otro, el otro carajo, rápido, rápido por cierto, cómo está la situación por aquí por allá no hay por allá hay por allá hay uno por allá hay uno que quiere asomar bien, estás muy bien angulado hay que decir la verdad ayuda a matar pero no fue a este fue a otro por aquí está uno por allá hay más está hardcore la cosa por aquí, ¿verdad? por estar defendiéndolo es que están allá si, están ubicados creo que por lo menos un par de ellos están allá metidos dentro de ese hueco en esa piedra vamos a ver asoma y es que con esto yo todavía buena esa yo todavía no tengo aquí artillería metemos nos metemos vamos a intentar meternos no, hermano no, no hagas eso eres un malévolo ¿qué conseguí? bien, estamos en Finlandia y acabo de destacar de que ya tengo motor y ya tengo la mejor munición que también me estuve notando que la mejor munición es más pesada y viaja a menos velocidad claro, por supuesto es más pesada y viaja a menos velocidad es algo lógico, ¿no? pero supuestamente es la que la que tiene más capacidad de penetración y tiene capa balística y tiene todo lo demás bueno tengo motor ya se nota se nota se nota acabo de adquirir el motor y se nota bastante 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 la diferencia del motor no tengo transmisión todavía pero tiene motor en la última batalla me hice unas cantidades de puntos más o menos considerables y los invertí todos de una sola vez las mismas cosas que se hace con con el pumita le damos a la transmisión vamos a tratar de darle ahora a lo demás eso es lo malo que no liquida a la primera ahora sí a la munición y listo fuera puma fuera puma vamos a ver si no viene más nadie por ahí que los pumas están intentando tratar de llegar al punto rápidamente vamos a ver si no no viene ninguno por aquí estoy más que seguro que se va a ver claro esto se queda en nieve en nieve se queda bastante hermanos ayúdenme lee por favor help help lee help algo siempre hay por aquí por allá está la torreta ok por allá está porque lo acaban de marcar no 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 es un semo 20 sí por allá va otro otro fuera out parecer un stuck ok miren se nota la munición es un poquito más pesada vuelvo y repito más pesada pero la diferencia la diferencia es que se nota que se nota bastante bastante la diferencia y este malevolo donde estaba artillería y mira donde robó es que está bañado el leche locote en verdad mira esto es que y la lanzó estoy seguro de que la lanzó voleo la lanzó voleo sin saber nada no